La idea es que traigan su música por favor Aprovecha de traer la música en la tercera baile por favor Aprovecha de traer la música en la tercera baile por favor Aprovecha de traer la música en la tercera baile por favor Aprovecha de traer la música en la tercera baile por favor Aprovecha de traer la música en la tercera baile por favor Gracias.